40 y es una cosa muy loca porque yo nunca la he vivido verlos ahí como se hace era como que que te gusta y escuchando tiquiti rapa pam 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 y dije que tiene que ser esto tiene que ser de lola bueno yo al principio lo que a mí me pasa es que yo tengo muchos dilemas morales y éticos en mi mente muy buenas a toda esa comunidad urbana hoy estoy más que bien acompañada porque además es mujer cosa que me hace mucha ilusión tener aquí en el estudio ptaceta bienvenida aquí a los 40 urban que ya es tu casa que tal estamos bien bien activa así motivada emocionada oye petándolo con tiki tiki con lola índigo yo tengo como una curiosidad porque creo que nació en un campamento de composición en amsterdam que es un campamento de composición si mira es una cosa muy loca porque yo nunca la he vivido ese fue mi primer campamento de composición pero es como pues hay muchas salas con con cada una sala un estudio y van compositores y más los artistas y el o el artista queda y todo el mundo a hacer música y a sacar ideas y a ver qué pasa pero en conjunto también es algo retroalimentar y sí 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 entre todos está que que muy guay porque a mí lo que más me mola es componer y al final pues el trabajo de los compositores no hay entonces como que verlos ahí como se hace era como que que te gusta decir divertido y ahí conociste a la índigo tú ya conocías a lo la de antes no ya nosotros nos conocíamos de antes y de hecho estuvimos ya en el estudio nos juntamos salió un tema que está muy guay va a salir también y ahora podemos escuchar también pero yo como que bueno tanto yo como ella en mi caso hablando de mí yo sentía que lo la yo podíamos dar mucho más por supuesto que no quiere decir que la canción que hayamos hecho sea mala ni nada porque nada es malo ni bueno pero yo tenía esa sensación como de no sé si está otra no sé si está que te pedía más el cuerpo no y al final estando allí bueno hicimos tiqui tiqui y escuchando tiqui tiqui rapa pam 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 y dije uff que tiene que ser esto tiene que ser de lola y le gustó y para adelante y hay algo que te haya por ejemplo sorprendido de ella una vez has currado con ella o alguna anécdota del rodaje que puedas contar si me emociona hablar de lola porque me está dando sea es como que estaba yo tenía muchos dilemas en la industria con esto de que de que a veces las personas no son reales y parece que te lo crees que no eres real y de parías no y ahora mismo porque es con la que más trato tengo en cuestión de artista no pero es la artista más humana que he visto en toda la industria y y de hecho es tan humana que le he dado un tema porque al final cuando tú colaboras tú das un tema y yo te invito a ti a que colabores porque creo que tú es la persona indicada y yo creo que es la única persona que ha tratado una canción que es mía y que no es suya con con tanto cariño como lo está haciendo lola y al final joder o sea que se nota que ya no solamente es lo profesional sino que se ha unido también como una parte ahí vinculada bonita y como y como consejo es más es con la única persona porque a veces claro pasan cosas en la industria pero pero a veces tu opinión te la tienes que callar no y yo siento que con lola y ha pasado he podido dar mi opinión abiertamente he podido hablar con ella de muchos problemas que nunca había hablado con nadie y porque se siento esa confianza y bueno pues ya te digo pues imagínate lo que es eso no es que bueno madre mía es que encima respecto a esto que te estaba oyendo que hay dos temas que luego quiero tratar que es el tema de la salud mental que luego lo miramos muy importante y con el tema de las colaboraciones yo te he oído decir alguna vez a ti que que tú seleccionas mucho como con quién colaboras que tenga por lo menos tu forma de ver la vida no tus valores y que hay cosas que no vas a colaborar si no te convence eso entonces que que resúme un poco en qué se basan esos valores o qué dirías mira yo con esta persona no colaboraría si piensa así vale con respecto a claro porque a veces tú escuchas un artista y escuchas un tema y a veces te quedas con el tema pero no es verdaderamente como es el artista a lo mejor la artista va más allá y es buena persona independientemente de lo que haya dicho en el tema pero en cuanto a eso como de entrada de quedarte sí que a mí yo sí es que yo te veo que tú estás sacando música a mí me está faltando respeto o considero que que le está faltando respeto a la gente ya a mí no es más hay artistas que he vetado que no escucho pero que no escucho o sea que no escucho que me lo pones y te digo quítalo ya por favor porque ya no sólo sea con la canción sino al final tus actos te representan lamentablemente aunque a veces no sean 100% lo que quisieras hacer o cómo está pero ahí yo me voy quedando como con todo y si hay algo que veo así también que no me mola tampoco voy a juntarme contigo porque porque no porque vas en contra de mí y ya está bueno eso dice mucho de ti como persona desde luego que yo creo que es fundamental porque encima sois un altavoz entonces que tú digas oye mi altavoz no va a ser utilizado para algo que no que no va conmigo me parece estupendo y con el tema de la salud mental claro tú empezaste con instagram y lo que tienen las redes sociales también es que tiene una parte como de autopromoción muy buena pero claro de repente es un boom que quienes enseña yo lo pienso a veces quienes enseña a gestionar eso que de repente con mami a la boom tú sola entonces cómo se gestiona ese ese exitazo que es bueno porque encima sigue respetándola y si nada mami es mi himno y al final bueno yo al principio lo que a mí me pasa es que yo tengo muchos dilemas morales y éticos en mi mente y la industria pues a veces pues bueno como todo no no la industria porque sea la industria musical sino como como todo al final cuando se vuelve una empresa ya vienen cosas que a lo mejor tú tú aceptas o no o hasta eso los comentarios de la gente que de hecho los comentarios de la gente de fuera no me han hecho daño a mí los comentarios que me hacen daño son los comentarios de mis amigos o de la gente toda la vida que eso lo que más me ha afectado desde el principio que como que vi cómo cambió la manera de verme a mí en cuanto a la gente y tío es que es que la gente gente o sea yo lo diré siempre la gente gente y es una pasada como como hasta ahora capto el brillo de los ojos diferente cuando sé que me estás hablando de una manera bien o que me están hablando de una manera para aprovecharte o porque quieres hablar conmigo porque alguien te está viendo lo que sea y al final a veces ahora opino porque antes como espectadora tú a lo mejor veías a una persona que era antipática o a una artista que en un cierto momento era antipática y yo era la primera que decía ahora es que tú te deja tus fans y tú no sé qué pero cuidado porque ahora entiendo que hay muchas personas que tienen esa esa actitud porque la gente es la hostia se te encienden las alarmas y también sabes como protegerte ahora y dices bueno claro hasta aquí yo soy una persona conocida pero también me tengo que proteger y un poquito también exacto porque es como cuando el punto es en que por ejemplo yo ahora considero que no es que no vaya a conocer a más nadie nunca en la vida porque por ejemplo mira con lo la he hecho unas migas impresionantes vamos se queda a mi casa dormí se queda con mi perro lo que sea y es increíble pero al final tú como te muestras a eso no eres tú ya es básicamente y bueno tampoco me quiero enrollar mucho pero que sí pero el concepto se entiende que al final sí que es verdad que os tenéis que proteger como artistas pero que jolín que también os da pues unas tablas que vais al final tú cierras tu círculo de amigos claro no pero es que es normal porque te acabas hartando entonces tú dices mira se acabó y está mi gente y tengo dos amigos por ejemplo yo tengo tres amigos y no salgo de ahí hasta ahí y ya está yo soy súper feliz pero lo que pasa es que cuando he querido salir nada en tu lugar seguro y ya está ahí bueno por por seguir un poco con el tema de la música tú compones pero lo curioso es que la música en sí está desde antes porque tú tocabas la trompeta no por ejemplo como un instrumento entonces cuando dices oye mira me atrever con mis letras pues es que en verdad yo como que yo siempre para mis adentro siempre sentía como que como que no vine a este mundo para para trabajar y irme a mi casa lo respeto con con total de todo de verdad totalmente valido pero yo considero que no nací para tener días libres indicados por una persona y en esos días poder como hacer una vida y luego todo tiene que ser como si si un lado no lo que hay esa misma monotonía y al final aprendí o sea empecé como con la batalla con los con mis amigos en el barrio la batalla de freestyle y pum 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 y y como antes yo escribía pero no escribía música sino como historia o yo misma escribía como si fuera un diario y darse que y al final dije guau con lo que me gusta sentarme a escribir pues si ya sé improvisar música y me siento y la escribo cuidado y ahí fue y en relación a las batallas porque ahora en instagram te piden todo el rato freestyle y tú dices que van a venir cuánto va a tardar en llegar ese freestyle si no están 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 de verdad lo prometo de verdad que esto o sea es guay que me lo preguntes porque porque a veces la gente cuando tú le hablas a un artista que dicen joder es que ya no eres la petaceta del 2020 ya no sacas como que tal y es lo que yo le digo la gente la gente tiene como un progreso y un cambio y al final yo nunca voy a poder si yo te estoy esto diez años sacando la misma música hostia puta si ya lo tienes mal no también si yo vamos es porque mi efecto es como la droga pero claro pero hay que ir como como cambiando y además sobre todo que es lo que digo siempre llevo tres años la industria estoy sigo aprendiendo yo creo que nunca termina de aprender pero yo estoy en un punto en que estoy haciendo lo que me apetece si por la mañana me levanto y estoy enfadada y digo pues es que no puedo escribir un reggaeton tengo que escribir un trap pues hago un trap si escribo un reggaeton pues un reggaeton si de repente escribo porque la gente no lo sabe pero es que a lo mejor hay canciones rollo cantautora que yo tengo pero no las voy a sacar porque sabes y te gustaría llegar a sacarlas o no las sacas por el que dirán o sea te gustaría en algún momento si yo me levanto cantautora y cantándole algo que no es lo que petaceta está acostumbrado a sacar estás acostumbrado a sacar te gustaría algún día decir pues lo voy a sacar si quiero sí lo que pasa es que lo que me pasa a veces que no es que no me sienta representada con las canciones que escribo pero no son mis no son mi estilo sé que sí que si las voy a cantar a lo mejor en un directo pues no me voy a sentir tan cómoda que que cantan otras cosas es más hay canciones como estoy bien por ejemplo que es más como es un rock hay súper mainstream de la radio que yo no lo canto en los conciertos no porque no quiera cantarlo sino porque para mí así fue tan íntimo que lo cante una vez y lo pasé tan no sé tuve una sensación de desnudarte demasiado no toda una sensación así entonces fue como que pues ésta no la canta porque no me siento yo muy cómoda aquí contando yo como que me siento que te estoy abriendo el pecho y no que la vas a escuchar en spotify y tal perfecto pero pero es distinto que estar ahí tú no con la gente de tanto y otra cosa otra cosa de las de las que piden muchos la colaboración con snow da product eso va a llegar a pasar sí sí claro que sí 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 además es no bueno y ellos hemos visto par de veces siempre ha habido un buen chance lo que pasa que al final esto lo es siempre yo al final uno tiene una agenda otros tiene otra agenda de repente tiempo te involucras en un proyecto y ya te metes de lleno y es otra cosa totalmente diferente y yo creo que al final es eso como que lo que pasa un poquito en general como entre cuadrados sí 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 cuadrar pero para ver yo lo tengo ahí presente y eso saldrá seguramente ojalá que guay bueno pues lo prometemos entonces que en lugar lo tenemos pronto y por último que que esperamos de petaceta que vas a sacar dentro de poco que apoya sabemos que con lola va a haber algo por ahí pendiente y de ti que tienes ahí en mente bueno yo no digo muchas cosas nunca pero vamos a decir que que este año es el año de las colaboraciones la verdad porque yo siempre he ido como como que me ido con juaco como que como que ha sido un poquito pero porque yo también soy como mucho de ir a mi bola en general personalmente soy mucho como de ir a mi bola no estar ahí en tema ni estar ahí todo el rato como entonces tal pero dije joder que sí que tenemos que tenemos música aquí tenemos colaboración en la gente tal y entonces ahora es como estoy recogiendo todo eso que pasó durante todos estos dos años atrás para este 2023 salen todas las colaboraciones y bueno y descorchamos la botella vamos a ver venga pues ojalá que este plató te dé suerte lo dejamos aquí y nada de agradecerte de verdad tanta cercanía porque es una gozada cuando cuando no solamente sois artistas joder que también sois personas y se os ve 100% y si la gente no valemos ni un duro que lo sepa eso es así muchas gracias suscríbete y entérate de todo suscríbete y entérate de todo